Hola, ¿cómo estás? Tú que no usas cubrebocas, no olvides seguir estas recomendaciones. Úsalo al salir de casa y no te lo quites hasta que regreses. Si es desechable así como este, deséchalo cuando esté en miedo. La manera para controlar el COVID es así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.